Hola, soy Nicolás Cabanas y hago este video para invitarte al curso profesional de Photoshop que voy a estar dando en la Escuela Da Vinci de forma online. Así que te dejo en la descripción de este video toda la información para que te registres ya. Comienza ahora en poquitos días y no te lo podés perder. Si querés ser un maestro del Photoshop, dale, registrate, nos vamos a súper divertir, nos vamos a conocer, nos vamos a pasar de 10 y vas a aprender todos los trucos que necesitas saber para ser el gran Photoshopero místico y galáctico. Te espero pronto. Dale que ya comienza. No te quedes en tu lugar. Vamos.